PERSONA HISTÓRICA Sin embargo, aunque parezca extraño, algunos dicen que Jesucristo nunca existió, que es en realidad la creación de unos hombres del primer siglo. En respuesta a los escépticos que se expresan así, el respetado historiador Will Durant presentó este argumento, el que unos cuantos hombres sencillos hubieran inventado en una sola generación una personalidad tan vigorosa y atractiva, una ética tan sublime y una visión tan inspiradora de la hermandad humana, será un milagro mucho más increíble que cualquiera de los que se han anotado en los evangelios. Pregúntese, ¿pudiera alguien que nunca hubiese existido haber afectado tan notablemente la historia humana? La obra de consulta, la historia universal vista por historiadores, declaró, el resultado histórico de las actividades de Jesucristo sobrepasó en importancia, hasta que desde un punto de vista estrictamente se claran los hechos de otro personaje histórico. Desde su nacimiento, data una nueva era reconocida por las principales civilizaciones del mundo. Si, considera esto, hasta los canelarios de hoy se basan en el año en que supuestamente nació Jesús. Las fechas que antecedieron este año se definan hace o antes de Cristo, explica The World Book Ecclopedia. Las fechas posteriores de este año se definan a de, o año domine, en el año de nuestro Señor. Sin embargo, los críticos señalan que todo lo que en verdad sabemos de Jesucristo se hay en la Biblia. No hay otros registros contemporáneos sobre él. Dice, hasta H. G. Wells escribió, los antiguos historiadores romanos pasaron por alto por completo a Jesucristo. Él no dejó impresión en los registros históricos de su tiempo. Pero, ¿es cierto eso? Aunque la referencia de Jesucristo a Jesucristo por historiadores segulares en el Tehuatl son bocas, sí existe. Cornelio Tácito, un irrespetado historiador romano de primer siglo, escribió, El autor de este nombre, Cristianos, fue Cristo, el cual, imperando Siberio, había sido justiciado por orden de Imposio Pilatos, por creador de Judea. Su Etonio y Piliño el Joven, otros escritores romanos de aquel tiempo, también mencionaron a Cristo. Además, Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribió acerca de Jacobo, Santiago, al que llamó hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Por eso, The New Encyclopedia Britannica llegó a esta conclusión. Estos relatos independientes prueban que, en la antigüedad, ni siquiera los opositores del cristianismo pusieron alguna vez en tela de juicio la historicidad de Jesús, que fue cuestionada por primera vez y sin base adecuada, a fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Sin embargo, esencialmente, todo lo que se conoce acerca de Jesucristo fue puesto por escrito por sus seguidores del primer siglo. Sus informes se han conservado en los evangelios. Libros bíblicos escritos por Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Qué dicen estos relatos acerca de quien era Jesucristo? El siglo XIX y Juan. ¿Qué dicen estos relatos acerca de Jesucristo? Minusián, plans para